La región de Aysén Ya que es una región que sabemos tiene problemas de conectividad por su geografía, por su densidad poblacional Y quiero señalar que como gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet Está haciendo un esfuerzo muy importante para mejorar la conectividad en esta región No solamente la conectividad en transporte, sino también en telecomunicaciones Y aquí en transporte lo que podemos ver es una nave nueva, Keulat, que comenzó a operar en febrero de este año Una nave fabricada el año pasado, completamente nueva Que mejoró el estándar, mejoró la calidad de servicio para las personas de la región Para justamente conectar a esta región con el resto del país En conectividad se hemos ido mejorando La isla antes tenía una sola barcaza una vez a la semana Porque hay que entender que los archipiélagos, la conectividad No solamente tiene que ver con los pasajeros, sino también con la carga, con los vibres Que antes le costaba más a la gente viajar Y ahora no, porque ahora con esto y súper barato igual el pasaje No, si esto está muy bien, muy bueno Para carga, para, no sé, trasladar gente Los niños que están estudiando vienen y van No, es muy bueno Hoy día tenemos mayor capacidad de pasajeros Lo que era un problema anteriormente Porque las temporadas altas de turismo y todo La mayoría de la gente de la comunidad se quedaba abajo, no podía regresar Porque la cantidad de pasajeros era mínima Y esto obviamente tiene mucho más espacio, más capacidad Y eso por supuesto mejora nuestras posibilidades de regresar a casa Y súper importante porque, y cómodo también Y es un buen transporte esto Eso sí se lo mandaron con esta barcaza Primera empezamos con un bus pequeño De, parece que era de 12 pasajeros Andábamos todos apretados Después se cambió al tiempo después Ese bus tampoco subía arriba al otro sector de Valle Simpson Que es la población Se mejoró con este bus Sube el bus, aunque a veces, como dice el presidente El pasaje está terrible Él hace el esfuerzo, los va a buscar a dejar Y entonces, en ese sentido Bien, súper bien lo que es los dos buses en sí Yo considero que es excelente Es para un bienestar de toda la gente Porque aquí, en estos sectores hay mucha gente Que trabaja en Coyhaique ¿Por qué razón? Porque allá en Coyhaique hay más fuentes laborales Aquí es un poco reducido Porque son campos No son muchas las personas que trabajan Y la gran mayoría de la gente que son pueblos Que es aquí en Valle Simpson y en Villafrey La gran mayoría trabaja en Coyhaique La gente que trabaja realmente Es una ayuda enorme Porque ellos pagaban, de repente, 15, 20 mil pesos Y mucho más para su trabajo Y se les descontaba de su sueldo Hoy en día no Entonces ocupan el bus Nosotros, por ejemplo, que vamos a hacer un trámite A comprar nuestras cosas Y ellos que van a trabajar Que eso es lo fundamental Es un ahorro igual para su bolsillo Ocuparlo en ese sentido Antes siempre se peleó por buses Y era un problema, un lío Yo no sé si realmente ahora El gobierno bonifica más a los buses Que realmente ellos quedan acá Y se mantienen en el tiempo Antes, yo, 3, 4 años atrás Yo sé que habían buses subvencionados Pero siempre habían problemas Los problemas eran de que ellos No seguían los recorridos La verdad, como les digo Yo no domino mucho la parte De qué bonificación es la que se da Pero me da la impresión Que ahora es excelente Es mejor Hay más bonificación Porque los buses se mantienen Los buses son excelentes Aquí tenemos un bus precioso Y este bus es el recorrido Para la gente adulta O sea, me refiero a la gente que trabaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!